Fue muy interesante, muy productivo. Comenzamos en Copiapó, luego Caldera, Tierra Amarilla y culminamos en Huasco. Significó un real acercamiento del poder judicial a la gente, abrir nuestras puertas, acercarnos a la comunidad. Tuvimos una gran respuesta en todas estas localidades y comunas. Hubo mucho interés, muchas consultas. Culminamos en Huasco y aprovechamos de disfrutar esta maravilla que es el desierto florido. Es único, se da no todos los años, así es que qué mejor broche de oro que ayudar a las personas, orientarlas, hacer efectivo el acceso a la justicia y además disfrutar de la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!